Hola, hola, hola gente de todo el mundo, ya saben que mi nombre es Elf y bienvenidos a mi canal. Pues aquí me tienen haciendo otro reto para ustedes, espero les guste. Anteriormente ya les he hecho tres retos, aquí se los voy a dejar, para que le piquen, le den like y lo compartan carajo. Y como pueden ver en el título del video, esto va a ser un sándwich, pero este sándwich va a ser un poco diferente a lo normal. Voy a usar todos estos ingredientes para hacer el sándwich y al final me lo voy a comer. Y bueno, vamos a comenzar. Como cualquier sándwich, lo básico es tener los dos panes, obviamente integrales para no engordar. Y obviamente ocupamos lo más básico para los sándwiches, la mayonesa. Entonces vamos a poner la mayonesa. Mayonesa, una embarrada de mayonesa, bien rica, bien rica, bien rica. Y ya con eso quedó, mayonesa. Después otro ingrediente muy básico en los sándwiches, o al menos en los míos, es la mostaza. Entonces le ponemos un poquito de mostaza, muy bien una embarradita para que se pinte de amarillo. Mostaza. Y obviamente también vamos a tener la katsu, le echamos poquita, katsu, quita katsu, una embarradita y vamos a embarrarle poquito para que pinte de rojo ahora sí. Ahora de rojo. Ahora otro ingrediente es un poco de cereal, un poco de conflates, para darle un sabor rico. Entonces le ponemos el conflates, aquí está, para que sea un poco crujiente, aquí se lo pueden ver. Para darle un poco de sabor picocito le vamos a echar un poquito de tajín, que si pueden ver en uno de mis retos pasados, un tajín. Le echamos un poquito de tajín, que si no sale, aquí quedó. El tajín, ya quedó. Para darle otro sabor acidito rico, vamos a echarle limón. Vamos a echarle limón. Así como Karen dice, le quitamos las semillas. Ya quedó. Y bueno, para la buena digestión se ocupa avena. Aquí tenemos avena. Echarle poquita avena. Ya quedó. Y para darle un poquito de sazón, vamos a echarle pimienta. No mucha, solamente poquita. Ya quedó. Otro sazonador muy bueno es el orégano. Aquí tenemos el orégano. Qué rico. Ya quedó. Después para que me den poco de energía y no dormirme, café. Grano de café. Qué rico, me encanta el café. Y ya la última combinación de estos ingredientes, pues no es muy buena que digamos. Entonces para darle un sabor rico y dulce, echamos un poquito de extracto de vainilla. Qué rico. Vamos a darle. Ay, qué rico. A huevo. Y bueno, el resto es comerme el sándwich. Ya quedó. Cerramos el sándwich. Y ya quedó. Vamos a empezar a comérnoslo. Y bueno, ya que movimos esto, despejamos un poquito la mesa. Vamos a proceder a comernos el sándwich. La primera bolida dicen que es lo mejor. Esto huele bien. Vamos a probarlo. No huele tan mal. Vamos a probarlo. 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 Gracias por ver el video. ¿Saben qué? Para no tener que saborear esto porque sabe horrible, lo voy a teletransportar a mi estómago. Una, dos, tres. Y bueno ya, ya quedó. Bueno, este fue el video de la semana, espero que les haya encantado. Si te gustó dale like y compártelo a todos tus amigos. Coméntame aquí abajo qué es lo que te pareció este video, si te gustó, si no te gustó, lo que sea. Te dejo mis redes sociales al final del video y en la descripción para que vayas, me des like y me sigas. También los reto a ustedes a que me envíen una video respuesta haciendo un sandwich también igual de raro. Si se puede mucho más, mejor. Tampoco te olvides de suscribirte a mi canal picándole aquí arribita, aquí abajito o también al final del video te dejo un botón. Un abrazo y un beso para todos. Gracias y bye. Chau.